Ha habido algunos problemas, por ejemplo, más que nada los choques son con los inspectores. Se hablaba, por ejemplo, de que los inspectores van y le quitan los chinchorros a las casas, y no es cierto, pues, en este caso, por ejemplo, la inspectora federal fue una mujer, decomisó el equipo, lo dejó en una embarcación, se fue a comer y cuando regresó ya no lo encontró. Entonces, ahí le dijeron de qué muchacho había agarrado el chinchorro. Fueron a buscarlo y le dijo que por favor lo regresara porque entonces la pena iba a ser mayor. A la verdad posible fueron y lo regresaron.